La última derrota de Alianza Lima en el Clásico del Fútbol Peruano le costó el cargo al técnico Alejandro Restrepo. El colombiano no estuvo presente en los entrenamientos del último sábado, porque su salida es ya una realidad. El DT Cafetero deja el equipo luego de haberlo dirigido en 26 partidos oficiales, entre Liga 1 y Copa Libertadores, con un saldo de 13 triunfos, 4 empates y 9 caídas. Asimismo, los aliancistas marcaron un total de 43 goles y recibieron 27, estadísticas que no son de las mejores, más aún cuando sus reveses ocurrieron siempre ante rivales directos, como la U, Sporting Cristal y Melgar. Y si bien el equipo parecía encontrar una idea de juego bajo su conducción, nunca terminó de amalgamar su propuesta, lo que quedó en evidencia en el último choque en el Monumental. Asimismo, sus replanteos fueron de los más cuestionados en su paso por la institución íntima. Con miras al duelo anti-unión comercio por la cuarta fecha del torneo de asesor, y que está programado para el día martes 30 de julio, Alianza Lima sería dirigido por un comando técnico interino, ello mientras se decide quién será el sucesor de Alejandro Restrepo para lo que resta de la actual temporada 2024. Veinticuatro.